Pasó el círculo central, Cuevas quiso patear al arco, lo trajo bien Iturrieta. Cazula para ser de lateral de Gimnasia, nuevamente hoy de lateral por derecha. Dicen que en la semana le comentó al técnico Rillo que no se sentía cómodo en esa posición. Pero claro, no es una cuestión de gusto, sino de necesidad. Exactamente, necesita firmeza en lo defensivo, por eso la ubicación de Benítez como central. Se viene Cuevas, ahí en la marca Cazula justamente, sacando la pelota. Y arranca Gimnasia ahora, arriba el pelotazo para que corra Luciano Herrera. Acá cortaba Zambrano, Cuevas, Alico Pérez, la maneja de San Jorge en la mitad de la cancha, en el círculo central. A ver quién se muestra, aparece Paik, Alico, y Cuevas que pica por la izquierda, lo corre Cazula, sigue Cuevas, manda al centro por lo bajo. Benítez que cortaba, se viene el Albo ahora, buena pelota, buena entrega. Para que corra Marocos, se viene Gimnasia ahora por el medio Herrera, lo tocaron. Sí, hay falta, ya en campo de San Jorge el tiro libre para el Albo. La típica jugada de habilidad de Herrera, el pie a pie para desairar la marca, le cometió una infracción y una buena salida rápida de Gimnasia. Llevamos casi cuatro minutos de la primera parte, ya hizo el tiro libre el Albo. Buscando el área de San Jorge, viene Cazula, manda al centro, está Martínez, antes saca de cabeza Pavón, la manda por un costado, el lateral ofensivo será para el Albo. Presiona por el sector derecho el equipo del Tano Rillo, de un muy buen primer tiempo el otro día frente a Crucero. Exactamente, pero cometiendo los pecados del torneo, que es la falta de efectividad. Allí viene la pelota al área, atención, espera Martínez, casi le queda a Mateo, pide una mano. La pelota viaja al tiro de esquina, la tuvo que sacar el defensor de San Jorge. Si no se le venía encima Herrera, jugada para Gimnasia, tiro de esquina. La seña del árbitro fue que hubo mano, pero que no hubo penal. Por lo menos es la seña que interpretó Arco de la jugada, dentro de un ratito la repasamos. Y VAR no tenemos. Y VAR no tenemos. Tenemos VAR con B larga acá, pero no el video va a ser. Y vamos a ver después del partido. Seguramente. Se viene el tiro de esquina para el Albo. Vendrá desde el sector derecho. Espera Puzula, espera Cazula. Sube Benítez, viene el envío, está Martínez también. Antes de cabeza Serrano. Completa el despeje. More. Va al rescate Fabio Jiménez. La hizo muy bien. Lo vio a Diego Martínez. Ingresando como puntero derecho. Allí se va a acomodar para mandar el centro. Justito el arquero. Carrizo. Se la saca Puzula de la cabeza. Estaba el primero del Albo. Carrizo lo impidió. Buen arranque de gimnasia y tiro en estos primeros cinco minutos. A ver, el centro que llega al costado derecho. El manotazo de Carrizo al córner. Cinco primeros minutos favorables al Albo. Queremos que lo ponan con el gol. Exactamente. Y ahí va Gimnasia. Aprieta a San Jorge en su casa. El tiro de esquina lo va a hacer Mateo. Vendrá al centro. Viene el primer palo. Puzula que no puede. Benítez tampoco va sacando un defensor. Le queda a Jiménez. Tiró a colocar desde afuera del área. Pelota que va al saque de arco para San Jorge. Buen remate de Fabio. Que estaba en el rebote a la espera. Le quedó más para la derecha. Por eso el zurdazo no lo pudo sacar de manera precisa. Se fue cruzado ancho por el segundo palo. Pero buen inicio de partido del conjunto del Tano Rillo apretando adelante. Seis minutos de la primera parte. Ahí está, mirá. Ahí está el envío. La salida en defensa de San Jorge. Y le queda a Jiménez que le pega imperfectamente. Saca el arquero Carrizo. Buscando el campo de gimnasia. No podía Tapia. Le pegue de Puzula. Zambrano antes que Martínez. Le queda a Mateo ahora. Pelea en la vaca con Anderete. Rebota en Mateo. Sigue a Anderete ahora. La juega con el arquero. Despeja Carrizo. Atención que la dominaba el número 9 Claudio Vega. Firme en la marca Benítez. Mateo con 2 en la marca. Se fue la pelota, ¿no? Sí, sí, señor. Buena intención en la anterior de Giménez. Presionando alto. Pero no solo los delanteros, sino adelantándose en masa. No le salió, pero buena la intención. Vega la descarga con Anderete. El pelotazo arriba para que corra Baik. La domina el número 10. Se la marca Puzula. Sigue Baik. Intenta mandar al centro. Va Baik. Puerta del área grande. Allí viene el centro de Baik. Sale Leguiza. Atento el arquero de gimnasia. Resolvió mal, pero había aguantado bien Javier Baik. Hombre peligroso que tiene la casaca 10 en San Jorge. Sacó largo. Y le queda Martínez. Uy, qué cerquita. Pasó el bombazo de Martínez. Y va el ángulo. Estaba el primero del álbum. Martínez lo tuvo. Puso bien el cuerpo. Desairó la marca. De Serrano se dio vuelta. Le quedó para la zurda. Buscó ángulo. Buen remate de Martínez. Que busca su gol. Quiere debutar con la camiseta de gimnasia en cuanto al goleo. Primera buena chance que tuvo gimnasia Clara para ponerse en ventaja. Iba a ser un golazo, joven. Muy bien porque aguantó bien la marca. Puso el cuerpo sin infracción. Pasó de largo Serrano. Sacó un buen remate de zurda. Se fue cerquita. Usted le pega así. Y de zurda no. Muy bien. Ni para subir de colectivo la zurda. Más o menos. Aquí con la pelota San Jorge. Equivoca. El pase Tapia. Lateral para gimnasia. Zona defensiva. Llegando a los 8 minutos de la primera parte. 0-0 el duelo. En este viernes de Federal A. Más tarde jugará Juventud. 22 horas en la Martí Arena. Duelo de necesitados. Penúltimo contra último. Juventud recibe a San Martín. La falta de Zambrano. Contra Rega. El tiro libre será para gimnasia. Y tiro. La chance del centro. Otra vez con pelota tenida. Se viene el Albo. Se viene el equipo del Tano. Gimnasia es dueño y señor del partido. Salvo algunos contragolpes lidados por Baik en San Jorge. Pero gimnasia domina las acciones del pleito. Está mucho más cerca del gol que su rival. Al área de los centrales. Se suma también Cazula. Espera Lucien Herrero. También Martínez. Con muchas ganas de marcar el gol. Después de las 3 chances que tuvo. Como local ante crucero. Fabio Jiménez le va a dar en el tiro. Libre. Ahí está el capitán de gimnasia. Primer plano para él. Vendrá al centro. La chance de gimnasia. Viene la pelota al área. Salta el arquero. Atrapa Carrizo con seguridad. Va saliendo rápidamente el arquero de San Jorge. Piden falta sobre Cuevas. No la hubo. Y la pelota viaja de arco a arco. Ya la tiene Leguisa. 9 minutos de la primera parte. 0 a 0. Y enfrente nuestro. El puñado de hinchas de gimnasia y tiro. Que vino a alentar al equipo. Sí, señor. La posibilidad de que lleguen los hinchas visitantes. Claro, complicado un día laboral como un viernes. Pero así todo un puñadito se ha llegado hasta aquí. ¿Faltaron al laburo? Y parece que sí. Ahí está. Mirá. Arribita a la izquierda y los podés ver. Ahí está. En la tribuna visitante. Un puñadito, ¿eh? Pero vinieron a alentar al Albo. Se sacaron fotos con usted. Sí, señor. Con usted también. Muy bien. Nos recibieron muy bien los hinchas del Albo. ¿De dónde era? Había que mandarle saludos. Sí. Barrio San Luis, ¿puede ser? Sí, San Luis. Sí, señor. Exactamente. Un abrazo grande para la banda. Zambrano saliendo para San Jorge. Levanta la pelota de arriba. Vega que alcanza a peinarla. Ningún compañero cerca. Puzula pone orden en el fondo de gimnasia. La tira arriba, larga. Para que la busque Herrera devuelve a Zambrano. Ya la tiene Pérez. Tapia. Corta muy bien Fabio Jiménez. La tira arriba. Espera Herrera. Uy, se equivocó el defensor. Herrera. La ganó muy bien. Se viene el gol de gimnasia. Herrera, Herrera, Herrera. Tapó el arquero. El rebote Martínez. No puede. Uy, lo que desperdició gimnasia. Increíble el gol que se morfó. Estas son las cosas que tiene gimnasia en el torneo. Llega. Llega en demasía. Llega con muchas situaciones claras. Pero las desperdicia. Mano a mano que tuvo Luciano Herrera. Enseguida lo repasamos. Qué lástima que no pudo definir bien el mellizo. La quiero ver de vuelta, eh. Herrera solo. Se mandó una macana. El defensor creo que fue More, ¿no? Exactamente, sí. En el pelotazo de Jiménez. More no cabeció bien. Aprovechó Herrera las dudas de la exjuventud antoniana. Quedó mano a mano con Carrizo y no definió bien. Lastimosamente. Pero es mucho más gimnasia. Y ahora hay lateral ofensivo para San Jorge. Por ahora, digo. Porque esto es fútbol que usted vio. Claro que sí. Alderete en el ingreso. Espera Tapia. Espera Cuevas. Ahí de espaldas el técnico Nazareno Godoy. Alderete lo marca Mateo. Lapis intenta un caño. Mateo que saca el rebote. Le queda Pavón. Pérez. La hizo mal. Fabio la deja salir. Habrá saque de meta entonces para Gimnasia. Controlado por la orden. Defensivamente el partido para Gimnasia. Controla la pelota en mitad de cancha. Tiene llegadas pero no las define. En este caso la de Herrera. Que aquí vamos a repasar. Mano a mano con Carrizo. Y se lamenta por la mala definición. ¿Se apuró ahí? ¿Le quedó larga? Puede ser. Lo tenía Martínez. Quizás el control se fue un poquito largo. Lo atoró bien Carrizo. Y tampoco pudo darle el pase a Martínez que entraba de frente al arco. Una lástima la posibilidad de que desperdició Gimnasia y ponerse uno a cero. Y el rebote lo sorprende a Martínez. Sí, exactamente. Bueno, la chance que tuvo Gimnasia clarísima. Ya son dos con el rebote de Martínez de afuera. Claro. Sí, sí, sí. Ha tenido dos en diez minutos Gimnasia. Pero la de Herrera es mano a mano. Buena producción en el primer tiempo ofensivo. Pero con el mismo déficit. Sin poder definir las situaciones de gol. Por ahora, empate en cero aquí en Tucumán entre San Jorge y Gimnasia y Tiro. Estamos a través de Salta Fútbol. Un abrazo a toda la gente que nos sigue. A través de la aplicación Salta Deportes. En el stream de YouTube. Por supuesto, los canales amigos de toda la provincia tomando la transmisión de Salta Fútbol. Acompañando a Gimnasia y Tiro aquí en Tucumán. Y frente a San Jorge. Por ahora, empate para el Albo. Necesita ganar al menos. Necesita ganar, sí. O al menos no perder. Pero conformarse con no perder sería ya pensar seriamente en que tu pelea va a ser la de abajo. Está claro que la realidad del fútbol salteño hoy por hoy es pelear por salir de esa zona caliente. Pero obviamente que si no llegas a ganar, cada vez se complica más la posibilidad de ir por un segundo objetivo que sería la clasificación. Hoy está muy lejos la zona de clasificación a la que, por ejemplo, está accediendo el equipo de San Jorge. Cinco puntos son los que separan a Gimnasia del equipo tucumano. Empiezan a cantar los hinchas del Albo. Y acá la salida es para San Jorge. Al derete. También se hace a escuchar la barra de San Jorge. Parece que llegó el de los instrumentos, ¿eh? Apareció la trompeta, el bombo. Claro, el folclore que tanto nos gusta a nosotros, la música en las canchas. Sí, señor. Ahí lateral, defensivo para Gimnasia, lo va a hacer Fabio Jiménez. Espera Mateo. Espera y Turrieta. Arregala ya, le dice. Para que se las arregle Martínez. El rebote le caí tú. Benítez. Upa, casi lo complica Leguiza. Tiene que salvar Puzula. Jiménez que no llega, Mateo. Jiménez ahora sí. Para Herrera. De primera lo jugó para Martínez. Van alternando, ¿no? Entre Martínez y Herrera. Por ahora Herrera de nueve. Exactamente. Los dos están por todo el frente de ataque, pero muy movidizo Diego Martínez. El tanto pedía que cambie de frente. Nunca le quedó ningún jugador claro, porque venía solo por derecha el Eñú. Si llegaba alguien a cambiar de frente, el Eñú se iba solo. No lo marca muy bien a Jonathan. Obviamente que Gimnasia intenta atacar más por el sector de Mateo, que tiene un poquito más de habilidad ofensiva. El comentario de Agustín Parats, a través de Salta Fútbol, llegando a los 15 minutos de la primera parte. Justo frente al banco de Gimnasia, Ayetano. Alcanzando la pelota para que juegue Fabio Jiménez. ¿Quién se acerca? Tranquilo, dice Martínez. Más arriba está Luciano. Está Mateo también cerca. Va para él la pelota. Mateo que levanta muy bien. Espera mandar el centro. Se le terminó la cancha. Saque de meta para San Jorge. Un Mateo que lo hemos visto con sus mejores producciones. Actuando por derecha, no por izquierda. Uno se imagina que la habilidad de Mateo se puede llegar a desenvolver mejor cuando tiene la cancha para hacer la diagonal. Pegado a la raya por allí, con la marca encima, no puede llegar a sacar mucha ventaja. Pero por un tema de necesidad. Es que está jugando por izquierda, aunque ya está recuperado Sergio Salto. Uno se imagina que estando 100% físicamente puede llegar a ser titular nuevamente por izquierda. Lo que ubicaría a Mateo otra vez por derecha. Creo que la falta de fútbol hizo que hoy no sea titular Salto. Totalmente. Está en el banco de suplentes. Aquí va sacando el arquero Carrizo. Ahí está la presión que decíamos. La presión alta de gimnasia. Induciendo el error de San Jorge, no dejándole vías para la salida limpia. Y ahí va el Tano. Hace rato lo retó Mateo. A ver para quién es el grito. Se acerca Martínez, se acerca Herrera. Ahí va Fabio Jiménez. Buscando un compañero en este lateral. Busca gimnasia el primero de la tarde Martínez que no llega. Pelota afuera. Saque de arco. Será para San Jorge, será para Nicolás Carrizo. Más allá de las imprecisiones es mejor gimnasia. Hemos dicho ya ha tenido un par de situaciones claras. Con sus dos delanteros llegando a posición de gol. Presiona alto, no lo deja salir a San Jorge. Le maneja la pelota. Más allá de estas últimas imprecisiones. Actuando aquí por izquierda. No tiene apuro Carrizo parece. Y parece que no. Bueno. Ahí va. Saliendo el arquero de San Jorge. El despeje de Cazula. El rebote capturado por More. Esperaba Cuevas en el área. Gracias. 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 Bien, bien. Entonces fue la caída. En el momento de la caída. Está bien. no fue la infracción en cuanto a se viene salto, no va más Fabio bueno, una lástima otro jugador por lesión que pierde gimnasia en un partido, ha sido una constante durante este torneo, mala racha lesiones que atraviesa el equipo del Tano Rillo, que tiene que hacer maravilla, y la verdad se tiene que arreglar con lo que tiene y hasta improvisar ciertos puestos, ya hizo señal cambio el Tano se viene salto nomás, la tiene Herrera mientras tanto, solo contra el Mundo, Luciano, le cometen falta ahí tiro libre para el Albo por ahora con 10 bueno, ya va a autorizar la entrada de Sergio Salto, que recordemos debutó en el torneo como lateral por izquierda no tuvo un buen partido, salió del equipo volvió como volante por izquierda ante Sarmiento se mantuvo con buen nivel utilizándolo como volante hasta que se lesionó y tuvo que honorar al equipo por lesión, ahí está la variante, primero en gimnasia ingresa el número 13, Sergio Salto se retira con la 3, lesionado el capitán Fabio Jiménez, muy bien a ver a quien le dan la cinta de capitán, la tomó Benítez Benítez, si, si, bueno me parece que era para Cazula y la agarró Benítez pues si, yo pensé que iba a ser para Cazula si, 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 me parece que Benítez se la tenía que alcanzar a Cazula, pero ahí nomás se la puso la cinta de capitán hay tiro libre para gimnasia Benítez es uno de los que está en el área también Cazula, también Puzula Martínez que espera, viene el envío sale el arquero el rebote, hay falta, no? si, si señor, carga sobre el arquero si señor, Benítez la falta contra el arquero y el tiro libre para San Jorge este está cero, a cero mientras tanto lo siguen atendiendo en el banco a Fabio Jiménez si señor, problemas en la cadera nos habita nuestro productor, eh? muy bien que está trabajando a destaco así, ahí abajo pero bueno, después podemos corroborar que es lo que, el primer análisis no? del cuerpo médico de gimnasia de la lesión de Fabio, una lástima Mateo que ya la tiene con la pelota de gimnasia pasa entre dos no puede ahora ante la intervención de Pavón Pérez Alderete Sevilla de San Jorge por derecha la juega al medio Tapia Pavón que va corta Justito Marocco va Martínez rescata el número nueve entre tres lo presionan Mateo que no puede captura ahora Baik intenta Baik Justito se la cortaba Salto pelota afuera y Salto se fue de lateral nomás no? si, si de la posición de Fabio de lateral habrá lateral para San Jorge Alderete ya lo hace para Baik corta Salto pelota afuera nuevo lateral para el equipo local traumatismo de cadera el primer diagnóstico para Fabio Jiménez quedó inmovilizado en el piso luego de la caída viene Baik el centro va San Jorge no podía capturar Vega pelota afuera será salida para el gimnasio o córner tiro de esquina si señor ahí va sector derecho el tiro de esquina entonces para San Jorge el segundo para el local 25 de la primera parte Baik es uno de los candidatos para pegarle acomoda la pelota el otro es cuevas se mete en el área serrano sube Zambrano espera Tapia espera Vega las chances de cabeza para el equipo de San Jorge atención que está calentando Pablo Agüero ah bueno hay otro defensor con problemas en el albo vamos a ver se va Baik quedará Cuevas para darle en el tiro de esquina la chance de San Jorge ahora viene el envío pasadito atención Leguiza que quería salir se arrepintió no pasa nada Cazula Leguiza y salida para el albo rápido para Luciano Herrera justo justo cortaba More salida para San Jorge llegan más hinchas de gimnasia si señor se va poblando de a poco la tribuna visitante sobre 26 minutos primera parte robó muy bien José Herrera se viene el albo ahora por el medio la P de Mateo la tiene el número 10 apretó para Salto no llegaba y Turrieta que rescata mal pasa el rete y Serrano que despeja Benitez sin problemas salida para el albo la tira arriba hay falta contra Benitez si señor estoy tratando de ver será Benitez el que está con dificulta o es por esta falta nada más porque sigue moviéndose Agüero también estoy viendo los volantes centrales porque Agüero puede desempeñarse en esa posición ahí vemos como le pusieron hielo en la parte de la carrera la trasera a Fabio Jiménez que se va sin poder caminar bien una lástima se repuso Fabio el salteño si no puede caminar no puede caminar un dolor muy intenso en la zona de la cadera con hielo como contaba Agustín ahí vamos a ver la imagen de como se va a ir retirando Fabio del terreno del campo de juego Mateo que va Herrera ahí está Fabio Mateo 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 Justito se la sacaron cuando iba a sacar el remate el primer de gimnasia esto será tiro de esquina otra vez lo tuvo el albo no le quedó nunca limpia a Mateo que allí se queja con los compañeros le quedó atrás nunca pudo sacar ni el remate de Sura ni el de derecha pero sigue siendo más peligroso el conjunto visitante le va a dar salto altero de esquina y si es en esta gimnasia busca el primero espera Herrera espera Martínez espera Cazula Puzula más atrás viene el centro pasadito el cabezazo Martínez termina despejando Serrano no le dio fuerza al número 9 y va la contra de San Jorge aparece Baik corre Baik se frena Baik la hizo muy bien para Cuegos está el primero Cuegos el centro atrás que le cortó More gol de San Jorge apareció More en una contra letal del equipo tucumano quedó desacomodada la defensa del albo la corrida de Baik la pelota que quedó bollando el área y la aparición de César More el ex Antoniana para poner el 1-0 a San Jorge cuando no lo merecía radiografía del torneo para gimnasia llega llega no concreta la primera que le llegan le convierten la escapada de Baik por el costado izquierdo el derecho sale a atorar Leguiz había quedado mal parado gimnasia sin un 3 y Turrieta cumpliendo esa función el centro de Cuevas la deja corta como puede Marcos Benítez y le queda de entrada a More que acompañó la jugada no estaba Puzula no estaba Cazula no había ningún jugador cerca Benítez que en la primera instancia evita la acción pero queda a contrapié le deja servida la posibilidad de More para establecer el 1-0 y merecida situación en el partido gana San Jorge y se anima el local y se anima Baik y va por el segundo ahí va Baik el centro abajo el toque cortito de Vega no pudo pegarle de lleno la pelota si no estaba el segundo de San Jorge bueno la ráfaga de San Jorge no lo veo bien ubicado a Sergio Salto en la cancha como que le queda mal o floja la posición de 3 dos veces atacó por ese sector el conjunto tucumano las dos veces bueno en una convirtió en gol y en la otra estuvo a punto allí tras el envío de Baik de desviar Claudio Vega se salvó gimnasia del 2-0 en menos de un minuto increíble ¿no? y en la jugada del gol Benítez que no puede despejar ¿no? la dejó servida servida porque la frenó de espaldas con el pie derecho estirando hacia atrás y después quedó a contramano de la jugada no hubo tampoco acompañamiento de otros defensores lo que le dejó servida la posibilidad a César More de marcar el 1-0 ¿sabes quién calienta también? ¿quién? Emanuel Morete ah bueno 29 casi 30 minutos de juego lo gana San Jorge 1-0 con esa contra ¿y qué hacía More ahí? ¿se mandó el ataque? se mandó el ataque ¿se tuvo fe? exactamente vio que gimnasia estaba muy jugado en ataque y atacar por el callejón izquierdo y llegó a posibilidad de gol o a posición de gol para convertirlo ahí está el banco ahí está el banco del conjunto local lo repasamos René Moyano Maximiliano Guardia Álvaro Jiménez David Valdés Luis Juárez Nelson Martínez Llanos y Rubén Tarasco se viene gimnasia pierde 1-0 Mateo y la pelota Martínez ahora la juega para Iturrieta en el círculo central Casula Ereñú de primera para Luciano Herrera se acomoda el número 7 Ereñú la pide Itu va para Iturrieta se desprende ahora Salto va Salto reemplazante de Fabio Jiménez Salto la hizo muy bien el enganche la juega para Mateo dentro del área la pelea Mateo Cerrado que la deja y Carrizo que despeja y el banco del Albo bueno ya recordemos que hizo una modificación esperan todavía Facundo Abran con la 2 el arquero suplente Pablo Aguero con la 14 Manuel Morete con la 15 Federico González con la 16 Matías Rosso con la 17 y Juan Manuel Cobelli con la 18 ya ingresó Sergio Salto por el lesionado Fabio Jiménez si y Cebreiro que otra vez se queda fuera exactamente no fue ni convocado bueno y quedó fuera Olañeta acá se viene gimnasia va por el empate el centro de Herrera Serrano no se va el peligro sale el arquero Carrizo la toma ahora el 1 de San Jorge partido gimnasia atención va Tapia quiere aprovechar el momento San Jorge por ahora lo gana 1 a 0 jugada para Vega Baike que bien que anda Baike si peligroso lo habíamos dicho en el inicio Alico Pérez maneja la pelota San Jorge se viene Morete no más mira yo no sé si alguno de los centrales está mal porque iba a engrasar a Agüero yo creo que el ingreso de Morete será por alguno de los centrales quizás Cazula pasa a la saga Ereñún retrocede a la posición de 4 y Morete irá a la mitad de la cancha estimo porque estaba calentando a Agüero y después del gol mandó un ofensivo entonces alguno debe tener algún problema físico por lo que hizo calentar a Agüero y ahora el resultado lo hace que el cambio sea por un hombre más ofensivo vamos a ver qué es lo que sucede lo concreto es que se incrementan los problemas en gimnasia es como decía una radiografía de partido cuántos encuentros durante el torneo hemos visto gimnasia dominar perder situaciones y después que en la primera al rival le terminen convirtiendo claro ha sido así durante buena parte del campeonato la falta de efectividad de gimnasia y también lo que sufre cada vez que lo atacan y a 4 días del clásico con juventud el próximo martes no confirmado martes 22 horas en la cancha de gimnasia bueno escapándole al superclásico el superclásico finalmente fue un jueves pero bueno el sábado el sábado 10 sí aparentemente bueno se juega con los dos públicos así que eso dijo el presidente pedido del presidente Macri casi decreto le diría porque lo pidió a las 9 de la mañana y a las 12 ya estaba confirmado bueno qué partido ese el partido se viene a Jorge Vega pelota hacia atrás para el arquero Carrizo lo gana 1 a 0 San Jorge con el gol de More se viene entonces la variante sí va a salir Marocco finalmente bueno no era ningún problema de lesiones exactamente tape que no podía el rechazo de Puzula lateral ahí está la imagen de Morete pidiendo el cambio se vendrá nomás y afuera Marocco es un cambio táctico ¿no? uno estima que sí uno estima que sí no está haciendo un mal partido Gianfranco Marocco lo sacrifican en definitiva y sacan al más fácil usted vio sacrifican a Gianmarocco juvenil ingresa Mateo aunque se va a ver no sé si se va cansado extenuado molesto por el cambio o algún tipo de lesión ya lo vamos a corroborar ingreso del 15 Manuel Morete por el 11 Gianfranco Marocco se tola el rostro Marocco bueno yo no sé si es insisto fastidio por el cambio o alguna cuestión física yo no lo vi mal físicamente yo tampoco para mí es un cambio que hace el Tano una variante táctica buscando más juego ofensivo lo que sí me llama la atención fue el calentamiento previo de Agüero yo le decía Agüero puede jugar en la mitad de la cancha por eso quizás hay algunos sentidos pero bueno no sé ya lo podremos corroborar en el entretiempo bueno la pelota sigue poder de San Jorge llevamos 34 minutos de la primera parte 1 a 0 lo gana el local sobre gimnasia el gol de César More acomoda la pelota para el tiro de esquina bike le va a dar el número 10 no más espera Serrano espera Vega espera Zambrano quiere el segundo San Jorge viene el envío va Zambrano pasaba de largo el número 6 la pelota será de gimnasia con este saque de arco me aporta un televidente un amigo que dice que lo vio trotar mar a Marocco entonces evidentemente es cuestión física lo de juvenil entonces es físico muy bien que está claro que Agüero se movía por la posibilidad de ingresar como volante central pero ante el marcador ir perdiendo lo pone un hombre ofensivo en uno defensivo atención que presiona Bay que la va sacando salto Carlitos Torres que cubre el día a día de gimnasia me aporta que los capitanes elegidos en gimnasia son Fabio Jiménez Ibar Lucea y Benítez está bien perfecto entonces agarró bien la cinta Benítez no es que copó la parada acá se viene San Jorge pelota arriba Benítez atrás con Leguiza sale a buscarlo Vegas saque Leguiza apurado el arquero de gimnasia Mateo que alcanza a peinarla para Martínez se viene gimnasia ahora la maneja el número 9 Cobelli está en el banco me dijo ¿no? si señor epa la falta contra Morete el tiro libre será para gimnasia por ahora no hay tarjetas no señor no tenemos tarjetas en el partido estamos en Tucumán 36 de juego lo pierde gimnasia 1 a 0 Herrera que recupera Herrera que pierde se viene Alico Pérez ahí está el eterno inoxidable 43 pirulos mirá como corre va Pérez Pérez vuela Leguiza saca la pelota mirá Alico el viejito le gustó y probó bueno otra vez bueno le habíamos dicho en el inicio del partido ojo que tienen ganas de patear de lejos los muchachos de San Jorge buen remate del volante central a mano cambiada terminó sacando la Leguiza se metía en el ángulo San Jorge que ha crecido en confianza después del tanto de More y hay tiro de esquina para San Jorge digo acomoda Bike la pelota que pensando en el fuerte remate de Alico y en lo que usted había comentado tiene muchas ganas de probar desde afuera ahí va San Jorge buscando el segundo viene el centro cabeció Valcerrano para el otro lado 3 de San Jorge contra 1 de gimnasia no defiende bien el Albo mirado a Tapia se mandó el ataque no pudo mandar bien el centro sino la respuesta del Albo ahora con Morete Mateo la entregó mal la regala a Pavón Tapia ahora el cambio de frente para la corrida de Bike la maneja de los 10 sale a buscarlo Ereñú alcanza a puntearle la pelota después hay falta y el tiro libre entonces es para San Jorge se lamenta Ereñú la pelota es del local lo veo con serios inconvenientes asaltos desde que ingresó no se posiciona bien como que no siente ese lugar de la cancha tiene serios problemas para retroceso para posicionarse como 3 para cubrir el lugar cuando se manda el ataque en lateral opuesto en este caso Cazula e intenta atacar y mucho por ese sector el conjunto tucumano más allá que ahora la jugada de Cantó por el sector izquierdo el sector de Cazula pero asalto no lo veo bien desde que ingresó por lesión Jiménez intenso el primer tiempo aquí en Tucumán la tiene San Jorge nuevamente después de que gimnasio hizo el gasto la primera media hora después del gol San Jorge se animó un poquito más y va a la carga por el segundo viene el centro al área la saca Cazula de cabeza el rechazo y salida ahora para asalto ahora el que presiona es San Jorge ¿no? claro confiado con el resultado lo ve a gimnasia dubitativo y aprovecha Martínez ahora se viene gimnasia la respuesta del Albo busca el empate Martínez por el medio la juega para Morete no pudo el número 15 trajabilló y cayó el rechazo ahora Leguisa que debe sacarla fuera del área uy cuántas dudas en el fondo Agustín está así muy nervioso gimnasia y con los nervios aparecen las dudas aparecen las pelotas mal jugadas momento crítico del partido de gimnasia a ver si puede volver a hacerlo de los primeros 30 Cazula y la pelota manda el centro Cazula ah viene el centro arriba Carrizo atrapa la pelota y tiene razón nuestro amigo Phil Palopoli siguiendo la transmisión Fabio casi seguro afuera del clásico con esta lesión seguramente sí no se podía mover no se podía mover recién cuando se fue caminando con cierta dificultad y si es traumatismo de cadera es muy bueno no soy médico pero es muy difícil que por lo cercano del clásico pueda llegar por ahora no se quedó en el banco se lo llevaron al vestuario exactamente veremos si acudirá a algún centro médico dependerá de la gravedad entonces la lesión de Fabio Jiménez reemplazado por salto por un golpe en su cadera se viene gimnasia ahora Martínez salto Luciano Herrera Iturrieta la perdida Iturrieta se viene Ricardo Tape ahora corre por el centro del campo apertura para Cuevas intenta el número 11 y eso que no apareció Cuevas todavía falta que se despierte exactamente Cuevas que viene siendo fundamental en los últimos partidos es uno de los goleadores del equipo han cambiado de posición Herrera se ha puesto volante por izquierda y Mateo de acompañante de Martínez en la ofensiva se cumplen los 40 minutos en la primera parte con gol de Moreno gana San Jorge 1 a 0 sobre gimnasia aquí en Tucumán con el aliento del público algo es que llegó aquí a la vecina provincia con el aliento del público de San Jorge en este torneo en esta zona 4 en este viernes de fútbol de ascenso a las 10 de la noche la presentación de Juventud en el Marte Arena frente a San Martín de Formosa que si gana lo pasa gimnasia es verdad un punto hay de diferencia hay un punto 9 para gimnasia ahora 8 para Juventud Casula que evita el tiro de esquina será saque de arco para gimnasia lo va a hacer Leguisa obvio que esto no ha terminado estimado Estefan si no se puede dar vuelta el partido y si gana es imposible que lo alcance Juventud pero en estos momentos como está dando la situación es lo que decimos salto no podía Mateo sacaba Zambrano Benítez Martínez la termina sacando se enoja consigo mismo Martínez si señor un delantero necesita gol y Martínez el otro día desperdició chances clarísimas si si dos por lo menos clarísimas en el primer tiempo después en el segundo bajó el nivel ingresó Cobelli que tuvo la del penal y también un cabezazo a ver esta Morete va para gimnasia a ver si puede esta la abre muy bien aparece Ereñú la juega para Mateo le va a dar Mateo Mateo tiene ganas Mateo saque de arco para San Jorge bueno un recurso también importante el remate larga distancia quizás no eligió sacarlo en el momento o eligió sacarlo en el momento menos deseado porque ya tenía la marca encima y venía gritando por el costado izquierdo salto sin marca si la habría por el costado por ese sector podría haber sido armar otro de otra manera el ataque pero ya tenía recontra decidido Mateo cuando recibió la pelota que iba a patear que iba a patear el arco le salió muy bien con tranquilidad Carrizo sin ningún apuro viene la jugada del campo del Albo le cometen falta Puzula pelota de gimnasia un gran abrazo y un saludo para Raúl del Toti Olarte siguiendo la transmisión de gimnasia que pedazo de jugador como extrañamos esos jugadorazos que teníamos se acuerda Toti Olarte Guibergis Isidro y Turrieta por el lado la juventud del Pichi Velarde que jugadores mamita querida veíamos goles del tiro libre si señor hemos tenido veíamos caños en esa época en la década del 90 sobre todo hemos tenido cada pedazo de jugador en salta de la década del 90 para atrás para el Toti que preguntaba si el Tano está con anteojos negros no, por ahora gorrita nomás gorra a ver Morete la juega para Ereñú le da de primero Ereñú atento el arquero Carrizo atrapa la pelota y en 42-50 se queda con el balón bueno, eso también es producto de los nervios Ereñú tenía para parar la pelota armar un poquito más el ataque quizás el gimnasio de los primeros 30 minutos hubiese sido esa la decisión de Ereñú decidió pegarle de primero un jugador que no está tan acostumbrado a llegar a esa parte de la cancha y le salió así imperfecto el remate al volante por derecha buen dato que me acerca Carlitos Torres el último partido que dio vuelta a gimnasia de visitante contra Crucero sí señor en Misiones 2 a 1 único partido que dirigió Ramasco exactamente cuando se había ido Duilio Botelli antes de la llegada del Tano gimnasia perdía en Garupa y lo dio vuelta recuerdo a ver si no me recuerdo después me dirá Carlitos gol de Toledo de penal y gol de Mota después de un córner de un rebote que le queda de larga distancia se viene gimnasia la tiene salto Luciano Herrera a ver si puede antes de que se termine el primer tiempo llegar al empate el equipo del Tano ahí equivocaba el pase pero gana una falta bueno a ver si la pelota detenida tantas veces salvataje de equipos que no encuentran la brújula puede aparecer aquí para que gimnasia mire la banda de hinchas trajo bastante cantidad si se sumó gente en estos últimos minutos tal cual decía puede llegar a ser en este cierre de primer tiempo la posibilidad de empatar una historia que claramente no merece ir en ventaja por lo hecho en los primeros 20-25 minutos pero que lo tiene en perdedor con aquel gol de Mónica será Cazula que sabe de goles de cabeza será Puzula será Benítez será Luciano Herrera será Martínez pie en el centro ahí va Martínez la pelota que no se va y ahora sí habrá saque de arco que yeta Martínez no pudo cabecear bien no puede está torcido con respecto al arco a ver el buen centro de Moret el zurdo ahí va Martínez cabecea imperfectamente luego la pelota ya había pasado a la línea de fondo cuando intentaba meter la Puzula ahí va de vuelta mirá fíjate se eleva bien el centro está bien y no cabecea de manera correcta quedan 10 segundos para que se cumplan los 45 se nos va la primera parte joven jugaremos me parece un par más por la elección de Jiménez sobre todo por la elección de Fabio estuvo detenido el juego ya se cumplen los 45 todavía no indicó el árbitro el descuento se viene San Jorge ahora buscando el segundo buena pelota ahora para el juego se recibió ¡Gol! ¡Gol! de San Jorge sobre el final del primer tiempo no había aparecido mucho en el partido hasta que tuvo una y la mandó a guardar apareció uno de los goleadores del Expreso Cuevas pone San Jorge 2 gimnasia 1 aquí en Tucumán fíjate lo que es el fútbol cuando uno tiene confianza fíjate el pelotazo de Pavón la para de pecho saca remate y la clava al lado del palo similar situación en la jugada anterior cuando cambiaron de frente y lo encontraron a Ereñú no acostumbrado a estar allí le pegó de primera la tiró mordida acá Cuevas la frenó con toda la experiencia que la posición le merece crucer remate de zurda lo habías dicho hace unos minutos no había aparecido bueno apareció Cuevas lapidario 2 a 0 de San Jorge en cuanto al resultado no al trámite del partido pero esto es fútbol los goles se hacen no se merecen los hizo San Jorge y se está yendo al vestuario con una ventaja no le diría definitiva pero muy importante y aquí llega la primera tarjeta manilla del partido el número 7 Álvaro Pavón en San Jorge entró fuerte a Morete hay tiro libre para gimnasia 2 a 0 lo gana San Jorge sobre gimnasia claro si uno analiza el primer tiempo impensado ¿no? totalmente impensado por lo menos hasta los 30 minutos hasta el gol de More totalmente impensado que esto podría haberse descantado en un 2 a 0 en cierre del primer tiempo ahí va Morete quiere el descuento gimnasia viene por lo bajo el centro la pelota despeja a Medias Serrano al rescate va Herrera no puede ante la marca de Vega que estaba teniendo va saliendo ahora San Jorge mirando a Vega va More va la pelota para él antes el cierre justicio de Puzula uy le guisa a Medias va y que gol gol de San Jorge de terror defensa de gimnasia lograron un mal pegado Baik en un rebote tomó la pelota le dio de primera y marca el tercero baldazo de agua fría San Jorge 3 gimnasia 0 ¿qué hace le guisa? no entiendo qué hace le guisa muchachos si alguien me explica de la casa qué quiere hacer le guisa mal pasa Dereñu pero después el rebote le guisa le pega imperfectamente y se queda reclamando antes de volver al arco se rindió o sea qué pensó que la jugada había sido anulada o algo le pegó imperfectamente se quedó reclamando se la regaló a Baik no volvió al arco y Baik aprovechó que no había nada en el arco nadie en el arco dijo bueno yo le pego total si va al arco es gol y fue así increíble lo que hacen los nervios lo que hace la cabeza de un futbolista gimnasia venía dominando el pleito tuvo dos situaciones claras llegó el gol de More se cayó se lesionaron Falciménez se lesionó Marocco pero se cayó anímicamente comenzaron las dudas comenzó también el nerviosismo y prueba de ello es esta última jugada mal pase atrás pero lo que hace el arquero primero con el despeje que te puede pasar despejar mal ahora rendirte y quedarte reclamando y no volver a tu posición porque la jugada seguía es algo de amateur totalmente lo de la guisa increíble gimnasia se va perdiendo 3 a 0 al entretiempo lapidario resultado y prácticamente irremontable veremos qué es lo que sucede pero es increíble se retienen los protagonistas los aplausos son para los hombres de San Jorge custodiada la terna arbitral increíble los últimos 15 minutos de este primer tiempo como gimnasia se vino abajo la lesión de Fabio Jiménez el gol de More no lo merecía San Jorge se puso arriba se entusiasmó el equipo local y así se va al descanso con un 3 a 0 impensado del primer tiempo ni el más optimista hincha de San Jorge hubiese imaginado este resultado esta chapa para irnos al vestuario efectividad prácticamente siempre para el equipo local los nervios la falta de efectividad de gimnasia algo que ha sido un tema recurrente en el torneo lo llevan a que este partido esté prácticamente definido nos vamos a la pausa en Salta Fútbol enseguida el análisis de Agustín Parats lo que ha dejado el primer tiempo ya volvemos a través de Salta Fútbol para toda la provincia vivir mejor es obra del trabajo estamos remodelando la ruta provincial 26 construyendo la usina cultural el centro polivalente de arte y el centro de servicio de atención médica para emergencias y catástrofes creamos el consorcio de pavimentación del norte y refaccionamos el hotel Termas trabajando para todos los salteños formá tu futuro ¿sabías que en Salta contás con 68 unidades educativas y mil cursos de oficios? también existen 5 aulas talleres móviles que recorren las localidades del interior hoy más de 13.000 salteños mayores de 18 años se capacitan en repostería auxiliar mecánico reparación en equipos de refrigeración montador de instalaciones eléctricas electricista en inmuebles entre otras tantas opciones más implementadas según la demanda en cada punto de la provincia queremos que cada vez haya más profesionales para más información comunicate al 421-5642 para saber hay que aprender Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Gobierno de la provincia de Salta entre todos If you were falling Then I would catch you You need a light I'd find a map La educación está cambiando entre todos hacemos una nueva secundaria El 19 de octubre más de 50 escuelas de la provincia presentarán nuevos proyectos educativos con ideas innovadoras y nuevos objetivos para los adolescentes de hoy Es el momento de desarrollar un mejor futuro para todos Una nueva secundaria es posible Voz o parte de la transformación Ministerio de Educación Gobierno de la provincia de Salta Entre todos Hola, bienvenido Vienen a visitarnos entre todos Hagámonos sentir como en su casa Vivir mejor es obra del trabajo Ampliamos el Parque del Bicentenario Reemplazamos cañerías en Barrio Casino y entregamos 4.486 viviendas en la urbanización El Huayco Estamos terminando la construcción de los acueductos Yacuy y El Acai La red de agua Ruta 51 en Campo Quijano y con el Plan Navidad seguimos llevando el sistema de agua y cloaca a más y más salteños Trabajando para todos los salteños Hace 10 años dije está para irse Hoy digo está para volver ¿Vamos por la tabela? No, ahora nos conviene la autopista nueva Mirá tu escuela No, esa no es mi escuela, viejo Sí, lo que pasa es que la cambiaron todo ¿Aquí no es donde jugábamos la pelota con los changos? Claro Ahora le han hecho un hospital el Papa Francisco ¿Y esto? Son barrios nuevos Son un montón ¿Esto es nuevo, no? Viste lo que es es enorme Acá traigo a tu sobrino Qué lindo estar acá ¿Y mamá? Debe estar por llegar ¿Toma alguno mate? ¿Meta? ¿Todavía le siguen comprando la garraza de equipe? No, ahora tenemos gas natural Cosas que nunca van a cambiar Y hay cosas que cambiaron para siempre Volvemos al estadio de San Jorge Estamos en el entretiempo del partido que pierde Gimnasio Tiro por 3 a 0 ante el equipo local con los goles de More de Cuevas y de Bike a partir de los 28 de la primera parte se derrumbó el equipo del Tano Reggio No había hecho mal sus labores Gimnasio en los primeros 20 25 minutos controlaba el partido pero volvió a recadar en los errores recurrentes la falta de definición tuvo un par de chances concretas no definió las lesiones la de Fabio Jiménez quiso ubicar un salto que ingresó muy mal del lateral por izquierda la lesión de Marocco lo puso a Morete un hombre ofensivo que va a tratar de dar vuelta a la historia después ya del gol de More pero los errores de Gimnasia son garrafales a la hora del retroceso hasta la imagen de Leguiza errando esa pelota y en realidad la reacción después de errar el pase te da la sensación de jugadores que hasta ni siquiera tienen ganas de jugar el partido impotencia no sé no sé cómo explicar la reacción de Leguiza después del tercer gol mientras los hinchas de Gimnasia que no han parado de cantar y que llegaron hay que hablar bien de ese detalle han alentado durante todo el primer tiempo pero es un resultado que a ver no te digo que refleje la realidad de uno y otro estadísticamente si San Jorge venía en una rentada importante está segundo San Jorge exactamente pero a ver no hay una diferencia futbolística tan grande el tema es que fue totalmente contundente San Jorge vamos al compacto el primer remate del partido por intermedio Javier Baik el rebote en la cabeza de Puzula que se iba al córner ahí decíamos que veíamos una intención concreta de San Jorge patear de lejos pero a partir de allí Gimnasia llegaba centro de Reñú desviado por el arquero Carrizo cuando buscaba la cabeza perdón de Puzula que le quedó en ataque y también de Marcos Benítez córner de Mateo cabezazo de Martínez el rebote le queda a Jiménez todavía en cancha el remate que se va desviado otro remate Martínez esta fue Clara le ganó bien exactamente la posición a Serrano definió bien de zurda buscando el ángulo la pelota si va desviada tiro libre de Jiménez al corazón del área el arquero termina atajando el balón y esta es la otra Clara le queda a Reñú mano a mano con el arquero de manera imperfecta se le va largo el control tampoco lo vio el compañero que estaba para tocar el paso al costado podría haber sido esta sí una chance concreta para que Gimnasia se ponga en ventaja no había hecho mal los deberes hasta allí el albo había llegado poco San Jorge al área de Gimnasia y Tiro controlaba las acciones en mitad de cancha con Iturrieta y Maroco llega esta jugada va a caer fuerte Tapia se lleva puesto a Fabio Jiménez allí quedaría lesionado el capitán de Gimnasia en su lugar ingresa Salto ingresó muy mal Sergio Salto hay que decirlo de tres no siente la posición es evidente no había hecho mal las tareas cuando le tocó jugar de volante por izquierda pero de tres tiene un muy mal partido en el debut y estos minutos que lo tuvo jugando en esa posición lamentablemente fueron lapidarios centro del propio Salto que no pasa nada y aquí llega la profundidad de Javier Baik la pelota corta que llega Benítez y aprovecha More que se había mandado al ataque a las espaldas de Baik no estaba Baik fíjense quién está haciendo el relevo Iturrieta no estaba perdón Salto Baik aprovecha el centro le dice sale lejos la deja corta Benítez y aprovecha More el ex juventud para anotar el 1 a 0 a los 28 y a partir de allí la historia iba a cambiar rotundamente San Jorge iba a ser sumamente efectivo iba a edificar lo que hasta acá es una victoria increíble otra vez por izquierda fíjense dónde está Salto en retroceso tiene que cubrir Turrieta el centro de Baik no lleva por poco el delantero Claudio Vega podría haber sido el 2 a 0 fue un minuto después del gol de More ya evidenciaba serios inconvenientes Gimnasia que evidentemente después del gol de More se cayó anímicamente aparecieron los problemas de siempre los nervios de siempre y Gimnasia fue un equipo totalmente el diferente al que ingresó o empezó el partido acá no podía Tapia tras el centro al costado derecho el remate de Pérez que casi se cuela en el ángulo buena tajada de Leguiza para desviar el córner se animó otra vez de larga distancia San Jorge a buscar el arco del equipo millonario Mateo tenía abierto por izquierda salto intentó el remate se le fue muy desviado al juvenil que comenzó con chispazos pero después cayó en la nebulosa al igual que el resto del equipo más de Gimnasia acá Areñú la agarra quiere pegarle de primero en vez de pararle y seguir otra cuestión que tiene que ver con los nerviosismos del equipo y como contrapunto dos minutos después cambio de frente misma jugada la de Areñú pero acá controla bien Cuevas saca el remate cruzado la pelota pega en el palo e ingresa dos a cero que ya ese resultado era bastante difícil de remontar y difícil iba a ser la situación sobre el cierre ya del encuentro fíjense cierra mal hacia atrás Areñú le guisa pero fíjense le guisa no reacciona como que se queda pensando en ese mal despeje habrá pensado que había posición adelantada no sé bueno si pensó eso no sabe el fútbol no entiendo y para mí es una cuestión de que se bloqueó se bloqueó mentalmente le dejó servida la pelota a Baik y termina anotando el 3 a 0 cuando se acababa el partido fíjense que no reacciona ve que patea mal es como que dice la pucha no me sale una no vuelve al arco no cubre la posición y Baik aprovecha no vive a nadie en el arco patea y se convierte en el lapidario 3 a 0 la efectividad de San Jorge la falta de eficacia de gimnasia los errores de gimnasia el bajón anímico de gimnasia el envío anímico que implica para San Jorge haber ganado 13 de los últimos 15 puntos aprovechar esos momentos de duda de gimnasia y poner esta chapa de 3 a 0 que es muy muy difícil de remontar luego si si bueno veíamos recién dos de los tres goles son serios errores defensivos la pelota que deja Benítez muerta en el área es un error y obviamente la de Leguisa ¿no? no la de Leguisa es inexplicable es un error de no quiero matarlo el chico pero es un error de arquero Mateo o sea pero aparte es un error que te da una radiografía de lo que es la cabeza del jugador de gimnasio y por hoy cuando le pasó a Zebreiro con Chaco Forever exactamente o sea cuando un equipo está con demasiadas dudas cuando está anímicamente caído pasa este tipo de cosas no estoy justificando pero quiero tratar de entender por qué tuvo esa reacción de un tipo que es profesional y vive de esto ahora las excusas pueden pasar por las lesiones digo perdió a Fabio Jiménez no tenía otra alternativa que poner a Salto si no le quedó otra y el ingreso de Salto terminó perjudicando a Jiménez si, si, si porque por allí atacó San Jorge Salto no siente la posición quedó evidente esa excusa eso digo para lo que podrá contar después el Tano Rillo en la zona de vestuarios o el que entra tiene que estar a la altura de las circunstancias y el que entra aparte de Salto recordemos que hasta hace no hace muy poco era el titular no digo en esa posición pero era parte del equipo titular y no ingresó bien el tema es que yo cuántas excusas puede haber en un 0-3 no, no en qué te podés escudar no te podés escudar en nada si vas perdiendo 3-0 y en la previa del clásico y en la previa del clásico panorama oscuro para gimnasia quedan 45 minutos yo por lo por el a ver el envión o el momento anímico de gimnasia veo muy difícil remontar esta situación esto es fútbol pero es muy difícil que con el estado psicológico que tienen estos jugadores puedan llegar a dar vuelta a la historia ante un San Jorge que es el contrapunto San Jorge estaba jugando mal hizo el primer gol se agrandó aprovechó los errores de gimnasia marcó dos más y hoy por hoy está segundo Leo fue práctico y cuatro victorias consecutivas lo dejan segundo claro todavía falta que juegue crucero y enfrenta nada menos que al líder boca unidos este juego aquí en Tucumán es el que abre la fecha 9 de la noche crucero con boca en misiones a las 22 como dijimos juventud frente a San Martín de Formosa y mañana completarán Sarmiento con alto con alto con alto con alto con alto por ahora boca unidos 22 San Jorge 17 se mete segundo crucero 16 chaco 15 entra en zona de clasificación gimnasia queda anclado con 9 abajo en la tabla bueno queda 6 la zona de clasificación ahora y no a 5 salió Joaquín Mateo va a ingresar Cobelli en gimnasia y tiro que a la vez es el último cambio exactamente con esto se acaban los cambios en gimnasia 18 por 10 a cancha Cobelli se va Joaquín Mateo recordemos que ingresó Sergio Salto por el lesionado Fabio Jiménez Emanuel Morete por el lesionado Gianfranco Marocco y este cambio obviamente táctico Cobelli doble punta de lanza de área con Martínez Herrera irá al costado izquierdo y se va Mateo del equipo bueno por haber hecho dos lecturas el Tano meter un volante defensivo para que no le hagan más goles o meter un hombre arriba para tratar de achicar diferencias creo que esta segunda opción es la que eligió lo que pasa es que también ya perdido por perdido perder 3 a 0 perder 5 a 0 es prácticamente lo mismo tenés que ir a buscar tratar de remontar la historia ahí puso la que controlaba sale Leguiza arrancó el segundo tiempo amigos aquí estamos en Tucumán acompañando a gimnasia lo pierde 3 a 0 el equipo del Tano Rillo lo vivimos a través de Santa Fútbol se viene Herrera la juega para Cobelli apertura para Salto el centro de primera rebota en la cabeza de Serrano habrá tiro de esquina para gimnasia quedó sentido el hombre de San Jorge si cayó noqueado recibió de lleno el centro por el costado izquierdo de Salto gimnasia deberá si quiere volver al partido tratar de hacer un gol antes de los 5 minutos un gran abrazo un gran abrazo a toda la patria movilera que está siguiendo el partido ahí en Salta con todos los muchachos atentos a la transmisión de Salta Fútbol muchos, muchos colegas muchos amigos siguiendo la transmisión así que un abrazo para todos un amigo me decía dejen de decir que es inmerecido si por algo si está ganando 3 a 0 los goles hay que hacerlo y la verdad que es lo que tiene el fútbol vos podés tener muchos merecimientos y no concretás si el otro equipo sin hacer mucho hace los 3 goles y te va ganando es antiguo ese dicho como el fútbol el mismo lo que hicimos fue un balance el primer tiempo fue todo de gimnasia tuvo dos situaciones claras la de Herrera y la de Martínez no las pudo concretar el déficit fue la definición y San Jorge tuvo 3 llegadas y 3 goles no más que eso podemos sumar la de Vega después del gol de More ese desborde de Bay que no llega a tocar un par de pelotas detenidas pero así concretas no había tenido demasiado pero fue demasiado efectivo lo de San Jorge bueno además de que atravese una racha positiva en el campeonato y que la sigue arrastrando también lamentablemente frente a gimnasia aquí hay goles para el albo tratando de descontar Cobelli pelota afuera el cabezazo del número 18 se ha salvado San Jorge que bien le hubiese venido el gol a gimnasia en el inicio del segundo tiempo buen centro desde el costado de izquierdo es alto la llegada de Juan Manuel Cobelli el cabezazo que se va abriendo y se pierde por el segundo palo también estas cosas pasan cuando vos estás en racha negativa ese cabezazo de San Jorge y el de gimnasia no le sale una y el penal el otro día el penal el otro día tal cual bueno dos minutos y medio de la segunda parte aquí en Tucumán estamos gimnasia cero San Jorge tres mirá perdió la canillera Moret en esta jugada la pelota será para San Jorge con el lateral primer plano para César Mora autor del primer gol del conjunto tucumano viene la pelota arriba Baik que corre perseguido por Casula pasó Baik se viene San Jorge Cuevas que remata atento Neguisa Baik que ahora ataca por ese costado izquierdo lo había hecho y mucho por el costado de derecho en la primera etapa el centro de atrás para la llegada de Cuevas remate centrado se viene ahora salto para gimnasia se frena y hace un enganche manda al centro salto más que centro fue remate arriba atrapó Carrizo esperaba Cobelli esperaba Martínez son los dos que se han quedado de punta Herrera un poco más retrasado Herrera por izquierda justamente tratando también de darle una mano en la mitad de la cancha y Turrieta Morete más enlace que doble 5 por derecha se mantiene Ereñú va reventando salto la pelota de cabeza Zambrano devuelve Morete que va otra vez Zambrano reventando la pelota lateral para gimnasia que se hace en campo de San Jorge Ereñú para Benítez ahí está el que reemplazó como capitana Fabio Jiménez que con un golpe en la cadera se tuvo que ir en la cancha y ahí empezó el calvario del algo a partir de allí y bueno otro trauma con las lesiones que tiene en gimnasia muchos jugadores se le han lesionado bueno Maroco también sale por lesión aparentemente y ha sido en todos los partidos de Perroneo ha perdido demasiado futbolista por cuestiones físicas caía Cobelli no había infracción le va a quedar a Benítez Iturrieta Morete entre tres lo rodean salida airosa para Iturrieta la juego para salto se desprende una vez más nada es que vaya el tema es que vuelva el centro el centro al área despejado por Andrete el rebote Nitu Zambrano que va Morete que captura cae el hombre de gimnasia y falta infracción tiro libre para el alba en forma recta lejos pero al fin una pelota detenida para el equipo del Tano si es cierto que decías en la anterior salto es una cosa atacando tira buenos centros es profundo pero en el retroceso le cuesta mucho y por ello fueron los dos primeros goles de San Jorge o por lo menos el primero concretamente pelota detenida en la anterior cabeceo Cobelli tras el tiro de esquina veremos si ahora puede Morete ubicar otra cabeza de un compañero ahí se acomoda frente a la pelota Morete para darle el tiro libre no creo que al arco ¿no? no creo Cobelli espera también Martínez viene el centro Martínez que va entre Cobelli Martínez pelota afuera hay córnero o saque de arco arco bueno mientras tanto calientan los suplentes de San Jorge arco dijo arco ahí está el centro de Morete a la carga Martínez y Cobelli entre los dos terminan cabeceando claramente fue de un hombre de gimnasia 3 a 0 lo gana San Jorge estamos en 5 de la segunda parte ya sin cambios agotó las 3 variantes el técnico Rillo dos obligadas en el primer tiempo por las lesiones y la tercera el ingreso de Cobelli sacrificándolo a Mateo también sí señor la pelota de San Jorge justo en la mitad de la cancha allí va More y el equipo de Godoy todavía no hizo variante todavía no siguen todos los suplentes con chances de ingresar amonestados solamente Álvaro Pavón el 7 de San Jorge Casuda que va al rescate saca la pelota Zambrano la vuelve a meter y Turrieta Morete epa lo bajó Tapia fuerte falta no sé si era para María podría haber sido amonestado el número 8 de San Jorge le han dado a Morete desde su ingreso sí camina con dificultad el número 15 mirá ahí llega la infracción de Tapia podría haber sido penado con el contacto amarilla salida para Benítez Cobelli que no puede le queda Martínez de espaldas al arco la descarga para Herrera va a gimnasia por el descuento el centro de cabeza la saca Alderete no llega Salto la pelota que se fue sí tiro de esquina para gimnasia ya es el segundo de este complemento y entrará Sergio Salto de ese lugar vamos a ver en las anteriores han ganado dos hombres hombres de gimnasia Cobelli cerca después Cobelli desviado a ver si otra vez si la tercera es la vencida ahí va gimnasia busca con el tiro de esquina viene el envío va Martínez el cabezazo hacia atrás no llegaba ningún compañero se viene la contra de San Jorge Baik que no llega y Turrieta Benítez el cambio ahora para la salida de Salto atrás con Puzula ah bueno bueno ah bueno esperando ¿qué tiene ahí? ¿qué tiene ahí? la sanción de Gallardo ya está el árbitro para el primer superclásico entre Boca y River en la bombonera brasileño por ahora sábado 10 de noviembre a las 4 de la tarde chileno ah 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 ¿Tobar? Roberto Tobar sí señor bueno mira vos se había especulado con que van a ser brasileños terna chilena para el primer superclásico esperando todavía la sanción de Gallardo no salió pero se viene San Jorge ahora Cuevas la descarga con More sigue Cuevas perseguido por Ereñú el centro Tapia solo en el punto del penal no pudo cabecear bien se mandan en cana como se dice los futbolistas de gimnasia Cazula que le reprocha a Puzula pero cabeceó solo Tapia es más creo que se hasta sorprendió de su soledad y por eso cabeceó imperfectamente da la sensación de que San Jorge se aprieta puede llegar al cuarto está Cuevas yendo hasta el fondo el centro Cazula que no cabecea porque piensa que Puzula está cerca de Tapia y Tapia cabecea solito a la altura del punto del penal pero desviado que calorcete le está aplicando mucha humedad y eso que está nublado diga que está nublado si si el clima aquí en Tucumán siempre ha sido así ahí están los suplentes de San Jorge si quiere lo repasamos porque todavía puede hacer variantes el local no así la visita de la 12 a la 18 Moyano Guardia Jiménez Valdés Juárez Martínez y Tarasco con la pelota Vega se viene San Jorge pasaba el ataque al derete no lo dejaron subir saque de arco será para gimnasia en 9 minutos de la segunda parte recién lo veía a Fabio Jiménez en el banco de suplentes está con sus compañeros y lo veía renguear desplazándose con dificultad bueno no hizo falta entonces acudir a algún sanatorio aquí en Tucumán no fue de urgencia claro cuando llegue a Salta se hará los estudios del caso para ver qué grado de lesión tiene y sobre todo especular con el partido del martes aunque hasta acá parece muy difícil muy difícil así que pueda llegar Fabio Jiménez capitán del equipo uno de los hombres fuertes del vestuario en gimnasia pero bueno esta lesión que lo sacaría de ese partido pero esperaremos obviamente los estudios médicos bueno ¿sabe quién cumpleaños hoy? el Vasco Calarraga glamour sí señor el nombre que le pone glamour al periodismo así que un abrazo para él un abrazo grande 40 años me dijo ¿40? del segundo tiempo no se llama un abrazo para el Vasquito un abrazo grande gran amigo trabaja muy bien con el boxeo sí uno de los periodistas que más sabe del boxeo de salta sin lugar a dudas la pelota recibida por Carrizo presidente de Unión Provincial de Boxeo sí por supuesto muy bien 10 minutos y medio se cumplen en la segunda parte a través de Santa Fútbol para toda la provincia con la derrota de Gimnasia 3 por 0 en la previa del Clásico Santeño el martes 10 de la noche en el Gigante el Albo frente al Santo qué lástima que los dos peleando abajo hace mucho tiempo que nos vemos casi con dos equipos entonados lamentablemente cada vez peor esto muy mal Cazula salida antes había falta contra Pike la pelota es de San Jorge que domina no tiene apuro maneja el juego bueno enojados ya los hinchas en Gimnasia pidiendo actitud con aquel famoso cántico jugadores y bueno ahí me voy a frenar la pelota para Cuevas More equivocó el pase salida de Benítez Zambrano que recupera se viene San Jorge Alico Pérez More qué cortecito medio Bike Pavón Alico Pavón la maneja San Jorge la ve pasar gimnasia Pérez Herrera que quiere sacar Morete que consigue ya la tiene San Jorge de nuevo Zambrano Cuevas llegando a los 12 minutos de la parte complementaria 3 por 0 lo gana San Jorge Alico Pérez Roba Herrera Iturrieta Benítez lo ve a salto no llega el número 13 Alderete accede un lateral será para Gimnasia aquí en Tucumán Usula cruza el campo enemigo jugada para Herrera descarga para Itur sale Joaquín Morete y la pelota esperaba Herrera pasó Pavón pasó Tapia casi le llega Bike Morete ahora Herrera sigue Herrera la abre para salto espera Cobelli en el área se suma Martínez no hay centro por ahora Herrera la pelota es de San Jorge ¿sabe que no le dije que habitualmente le digo el historial ah cierto el historial entre San Jorge y Gimnasia obviamente que esto se hace cuando comienza el partido pero bueno me dio no dio tregua el primer tiempo muy intenso 16 partidos han jugado hasta aquí sin contar este 4 victorias de San Jorge 4 empates y 8 victorias de Gimnasia y tiro lo tenía de hijo Gimnasia si señor lo que sorprende es la cantidad de goles San Jorge hasta aquí había marcado 22 Gimnasia 31 ah siempre han dado buenos espectáculos siempre se mataron a goles pero sacando este partido en los últimos dos habían terminado 0 a 0 el tema es que de las 4 victorias de San Jorge todas fueron de local mirá vos o sea Gimnasia nunca pudo ganar acá no si si San Jorge nunca pudo ganar ah perdón en Tucumán jugaron 7 partidos con 4 victorias de San Jorge un empate y 2 de Gimnasia bien en Salta 9 partidos 6 victorias de Gimnasia 3 empates muy bien Herrere la pelota salto y bueno si ir más lejos hoy 3 goles también en el partido siempre se acuerda aquel famoso 5 a 5 en cancha de Gimnasia tremendo si señor ¿sabes quién hizo un gol ese día por ejemplo? ¿quién hizo? Guillermo el bebé Acosta hoy figura de Atlético Tucumán claro si es verdad bueno un saludo para Marito Paredes también siguiendo la transmisión debe estar comiendo hay tiro libre para Gimnasia le va a dar salto viene la pelota al área Benítez arriba solo Benítez por eso se lamenta el Tano se lamenta el propio Benítez cabeció sin marca cercana a placer como quien dice pero no ubicó bien el cabezazo la tiró por encima el travesaño el capitán heredado aquí Gimnasia el número 2 a ver la acción el centro de Morete fijate solo llega el cabezazo una lástima esto sigue 3 a 0 Cazula que saca y Turrita que va la mete Neñú Cobelli le cae a Martínez va Herrera para ahí va la pelota Herrera el centro Carrizo centros sin toni son los de Gimnasia y Tiro que aprovecha y ataca mucho por izquierda con Herrera con Salto pero hasta ahora no han podido ubicar ni a Cobelli ni a Martínez y el Tano que sale del banco el Tano no se ha sentado prácticamente en todo el partido pero por supuesto que ha lamentado más de lo que ha podido disfrutar este encuentro no sé si los técnicos disfrutan en algún momento los partidos ahí está Godoy también ahí está Nazareno Godoy bueno hombre que logró el ascenso con Gimnasia integró el plantel exactamente que llegó a primera 15 minutos casi 16 de la segunda parte lo pierde Gimnasia 3 por 0 aquí en Tucumán el torneo federal en esta jornada de viernes la pelota va para Martínez intenta el descuento el albo le queda Herrera puede ser Herrera será vuelta ahora alguien para descarga llega Salto se acomoda Salto Morete volvía de la posición adelantada Martínez esto será saque de arco para San Jorge jugó o intentó jugar de memoria Morete pensó que estaba mucho más adelantado en su posesión Ereñú se la tiró a él Ereñú estaba a la misma altura de Morete por eso la jugada pasó desapercibida 16 y medio se cumplen ya de la segunda parte sin apuros el arquero Carrizo para sacar la pelota fuerte el envío la pelota viaja lateral será para Gimnasia justo frente al banco donde está el Tano lo va a hacer Benítez recibe Puzula Benítez de 4 en este segundo tiempo y Cazula de 2 Cazula pasó a ser marcador central corre Luciano Herrera no va a llegar la saca Serrano en realidad es más una línea de 3 con el adelantamiento de salto que es más volante o intenta hacerlo por eso la posición pero bueno cuando retrocede salto está claro que Cazula está como central y Benítez como 4 si y Gimnasia tiene la pelota porque un poco se la hace de San Jorge si San Jorge no tiene ningún tipo de exigencia más que tratar de aguantar el marcador y si se puede liquidarlo Benítez que pelea pierde ante la marca del hombre de San Jorge era Baik le va a quedar la pelota More salida para More viene el surdazo largo buscando el pique de Vega la pelota será de Gimnasia salida a través del lateral defensivo ya lo va a hacer Cazula arriba Coco ahí va More Tapia en el círculo central cerca está Pavón recibe el número 7 Baik Pavón More Pérez lo comieron Latina y Turrieta Cobelli Luciano Herrera se viene el albo pasa Herrera se desprende salto para el va a la pelota espera en el centro Martínez y Cobelli viene el centro me da la sensación de que Martínez algunas veces no tiene ganas de jugar no va a pelear ninguna exactamente es como que se bajonea cuando cuando su compañero está por tirar el centro y no no va a pelear las cosas pero está claro que es un estado anímico bastante bajo que tienen mayor cantidad de jugadores de gimnasia exactamente ahí va intenta Martínez no puede Cerrado que despeja le queda la pelota le guisa igual independientemente de este partido en la décima primera fecha la mayoría de los refuerzos en gimnasia no anduvieron ninguno si es verdad ninguno tuvo nivel cierto lo terminaron salvando los chicos no Herrera totalmente con dos goles Mateo Mateo con buenos partidos Cazula hizo dos goles el goleador con Herrera Cazula que no iba a estar en el plantel si y de casualidad jugando por las lesiones de los entre comillas refuerzos al cual hay dos pelotas en la cancha viene el centro de Reñú intenta Morete le va a quedar a Cobelli va Cobelli saque de arco bueno pide perdón Cobelli intentó rematar no debió haber reglamentariamente seguido la jugada por las dos pelotas en el área en el arco perdón en el campo bueno arco no dijo nada ahí está Cobelli remata de zurda desviado la salida para el arquero Carrizo 20 minutos se cumplen en la segunda parte 3 por 0 lo gana San Jorge estamos a través de Salta Fútbol sale de Guisa protagonista el tercer gol de San Jorge la definición de Bike el arquero de gimnasia y ahora Carlos Zambrano se queja Zambrano de la pelota de San Jorge Cobelli que vuelve el reclamo de los hombres de San Jorge pero tiene que jugar San Jorge porque está fuera de la cancha no sé si cobra infracción pero claro el árbol te dice jueguen que está afuera y si o sea por más que le haya pasado algo Zambrano está afuera ahí está pero no hubo caso parece más falta de Zambrano sí yo creo que más empujón de Zambrano está claro que debió haber hecho jugar rápido el árbitro porque estaba fuera de la cancha no había que pararlo para así que para así Gracias. 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 Casi, casi, el descuento de Let일�avo. Intentos individuales. Anteriormente había sido Moretaos, después un remate de Herrera, acá otro remate de Meiji Herrera, del Puntinazo, un remate que se va desviado cerca del palo izquierdo, pero bueno, no le sale una al gimnasio, está claro. Ni siquiera el descuento pudo hacer hoy aquí en el Ángel Saez 38 se cumplen de la segunda parte 3 por 0 lo gana San Jorge Hay falta contra Llanos La pelota será de San Jorge Y el dueño del cartel de publicidad enojado porque se cayó Sí, es verdad Pavón se para frente a la pelota Recibe el número 7 Zambrano A las 19 horas parece que va a salir la sanción El fallo de la Conmebol Esperando con lo que resuelva con la protesta de Gremio Y la sanción a Marcelo Gallardo, el técnico de River ¿Todavía no ha salido? Todavía no Cobelli que no puede Recibe Pavón Jiménez Baik Buen partido para el número 10 Habilita a More Se viene More Se viene por el cuarto El centro Atrás Esperaba Llanos Cortito Justo sacó Puzula More que resuelve bien Va More La juega atrás Baik que recibe Puertas del área More Atrás Para Lico Pérez La pelota era para Alderete Dominó muy bien Pasó número 4 Se viene Alderete Se frena ahora Engancha Se engolosinó me parece Lomar Guerrera Alderete Busca la falta Viene salto también No se va la pelota ¡Epa! Hasta que cobró Los últimos intentos De San Jorge Que ha tenido Un par de situaciones No demasiado claras Para Ponerle moño Al resultado Igualmente salió Al segundo tiempo Sabiendo que este partido Estaba prácticamente Cocinado Lo aguantó atrás Jiménez Tuvo Alguna que otra situación Para intentar el descuento No es que pasó Sofocones Tampoco San Jorge Tuvo un par de chances En realidad de contras Que definieron Con remates De larga distancia Controlados por Leguiza Efectivamente Que el segundo tiempo Estuvo de más 40 minutos Se cumplen De esta segunda parte Quedan 5 Más lo que dice El árbitro Usula Llanos Intenta el número 17 Le queda Baik Es una de las figuras Baik, ¿no? Buen jugar Baik Sí, sí Con primer tiempo Ahí la controla El número 10 Es el que hace la pausa Los ritmos Me parece que ese trabajo Que lo hacía en gimnasia Y que lo extrañan mucho Era de Pablo Mota, ¿no? Sí, a Mota se lo extraña Horrores En gimnasia no ha podido No solo porque Lo que le daba en cancha Sino por el liderazgo Que tenía La experiencia que tenía A este equipo Le faltan jugadores De ese calibre Más allá de lo futbolístico En gimnasia le hacen un gol Y se cae anímicamente No hay ningún jugador Que pueda levantar al equipo Y ese trabajo Lo hacía Mota En muchísimas oportunidades Durante los tres años Que tuvo en gimnasia Intenta Pozzula La pelota va para Cobelli Jiménez que despeja Opa Anderete sacó mal Morete La hizo bien Morete Levanta muy bien para Cobelli Entra el número 18 Está en el área Cobelli Y vuela el arquero Carrizo atrapa la pelota Morete abriendo con Cobelli Le quedó incómoda La posición al delantero Para sacar el remate Igualmente Pudo lograrlo Pelota controlada por Carrizo La reiteración Morete abre por derecha Corre Cobelli Remate de Cobelli Me parece que tenía Destino de red externa 42 Se cumple ya Le va Lo trazo de Benítez Sobre Bike No hubo nada Desde el árbitro Arco A propósito de árbitro El chino Benítez El correntino Dirigirá el clásico El próximo martes Nelson Sosa Sosa Sosa, perdón Claro Sosa Sosa, Sosa Acá se viene San Jorge Alico El remate de Pérez Controlado por Leguiza Cobelli que intenta No puede Pavón recupera Salida otra vez Para San Jorge Se les prende Jiménez La pelota va para él Por el medio Se mete Llanos San Jorge busca el cuarto La aguanta Jiménez Bien Cazula Jiménez que se Recupera Le roba la pelota Upa Bike Y otro Encontrolazo con Benítez Pareció haber un golpe Igual a mí me tapó Justo More Que se cruzó No, no puede verlo bien A ver Y ahora se viene Herrera La juega para Martínez Martínez, Martínez Va Martínez El rebote Le queda salto Justo al derete Ya se recupera Bike 43-20 Final calentito Aquí Tucumán Alico al arco Miró a los Pérez Lo había adelantado Leguiza Y si así es seguro El público enojadísimo Con Benítez Benítez que ahora va a hablar Con Bike A ver Vamos a ver si A ver Ahí está Bike Esta es la anterior Esa es la anterior Y acá le levanta el brazo No sé si fue para tanto Tampoco Sí, me parece que va exagerando Tal vez Sí, sí No, no fue para tanto Viene la pelota para More Corre el número 3 Perseguido por Ereñú Se va metiendo Llanos More que mira Manda al centro Había caído Llanos En el área La pelota cruza todo el campo Será lateral Para Gimnasia 44 de juego ya Bueno, me imagino No adicionará demasiado El árbitro Y esto no da para más Jóvenes Y hace rato Que está totalmente liquidado En 15 minutos Del primer tiempo Liquidó la historia Sí, ¿no? Los últimos 15, claro De los 28 hasta los Ponele 17 18 18 18 minutos Sí, sí Ese fue el lapso La ráfaga de San Jorge En la que ajuste Y yo a Gimnasia Zambrano Salida con Llanos Bike Se viene ahora San Jorge Pasaba Juárez Le cometen falta Hay tiro libre Sobre el final Para San Jorge Se cumplen ya Los 45 Del segundo tiempo Martínez Llano Que ha entrado más en juego En los pocos minutos Que estuvo en el partido Que Cuevas Al resto del encuentro Sí, es verdad Pero bueno Ya con un partido liquidado Bueno, lo dicho y hecho Final en Tucumán Sin tiempo de edición El árbitro arco Que se apiada del albo Señoras, señores Ha perdido Gimnasia Lo ha ganado San Jorge 3 por 0 Los goles de More Cuevas y Pike Todos en el primer tiempo Gimnasia Y esta derrota Que duele Sigue anclado Con 9 puntos Llega golpeado Al clásico del martes Frente a Juventud Bueno, una derrota Cimentada por supuesto En esos últimos 15, 18 minutos Del primer tiempo Un gimnasio que comenzó bien Los primeros 15, 20 No pudo Concretar las situaciones Que tuvo Sufrió un par de lesiones La de Fabio Jiménez La de Marocco Y San Jorge Fue lapidario Aprovechó Un error defensivo Para concretar El 1 a 0 De Benítez Y de Salto La remata Que fue Al 2 a 0 Y el error Amateur Le diría De Leguisa Que Javier Pike Pudo haber Hecho Algún descuento Gimnasia Alguna situación Que tuvo De pelota detenida Algún remate Pero en definitiva No Con la que se fue Entre el tiempo Lapidaria Por el marcador Por lo sucedido En los últimos 15 Del primer tiempo Derrota de gimnasio Tiro Y panorama Sombrío Y complicado Para lo que viene Gimnasia Vean Cómo llega el clásico De la Sánchez En el martes 7 penultas Vamos Leerlo El repaso De los goles El centro De Bike El rechazo De Benítez Y el gol De More 28 minutos Del primer tiempo Llegaba El ex Juventud Antoniana Para notar El 1 a 0 Aprovechando La ausencia De Salto El retroceso Sin cobertura De Iturrieta La salida Presurosa De Leguisa El mal despeje De Benítez Que se la dejó Servida A More Que establecía El 1 a 0 Bike Cuevas Y More Los encargados De actuar Para el 1 a 0 De San Jorge Sobre gimnasia Minutos después El control Con el pecho Después de un cambio De frente De Bike Para Cuevas Que no había aparecido Mucho en el partido La clavó Al lado del palo El 2 a 0 Ya En los últimos 10 minutos Del primer tiempo Y el golpe De Gracia Lo daría Ya en tiempo Adicionado Al reglamentario Ereño Que la deja corta Bueno No sé si tan corta Pero se la deja picando Al arquero El arquero Te peja mal Y después se queda lamentando No retrocede Y le da todo el arco A disposición a Bike Para establecer El 3 a 0 Que sería el último gol Del encuentro Ahí está Fíjense como se queda La guisa Es increíble la reacción De estatua Como no pudiendo entender Que es lo que sucede No retrocede Y Bike Aprovecha Los horrores De gimnasio Casi lo de Neñú No es un pase Me parece que Intenta sacarla Para de un costado Si Errores varios Pero a ver Más allá del mal pase De Reñú Más allá del más de peje De De Giza Lo que uno Puede llegar a criticar En demasía Es la reacción De De Giza Después del mal pase Si te das un mal pase Volvé al arco No te querés lamentándote Le diste la posibilidad Al jugador rival De que te convierta Un gol de amateur Muy bien amigos Hasta aquí la transmisión De Salta Fútbol Con la derrota de Gimnasia 3 por 0 Ante San Jorge Muchas gracias Señor Parra Un gusto Un placer Señor De Estefano Nos vemos en la próxima Nos encontramos en la próxima Transmisión de Salta Fútbol Abrazo Y buen viernes para todos Para mí es un logro Llevar adelante una familia Es un orgullo Mi nombre es Florencia Tengo 36 años Soy mamá Soy abuela también Trabajaba de camarera Luego nueve años Me quedé sin trabajo Venía de la muerte de mi papá Venía de una separación Y para mí fue aún Puse cinco meses Sin saber qué hacer Un día sentada en la computadora Salió la publicidad De Uber Y yo dije Bueno ¿Por qué no? Y ahí empezó un poco La aventura en manejar Descubrí que me apasiona Hablar con la gente Para mí es magia Pasé a vivir de lo que me gusta Me permite hacer un montón de cosas Que antes no podía Disfrutar de mi nieto Que es Tiquito Puedo ayudar a mi mamá Disfrutar de mi familia Vivir otras cosas Que en otro momento No podría haber hecho Yo les regalo momentos Hoy puedo hacerlo Eso es lo Es lo más lindo ¡Haraquón! ¿Alguien dijo ¡Haraquón! Quiero ¡Haraquón! ¡Haraquén! ¡Haraquén! un poco más. ¡Cantando! 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 ¡Oh, Leo, Guusel! ¡Ay, vamos a ver! ¡Sí, tra오�se! ¡En realidad, Diniz, Díkyo! ¡No llene! ¡Santando! ¡Y a los médicos, los que Poli del 3! ¡Vale, veau a ver cómo le hicimos a esta forma en este episodio! ¡Aοι nao!" Si sabe que Cuando Voico se sale, porque está muy alto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.